Música Bueno, pues preparados Caballeros delante, caballeros del trío Música Ahí va Música A final está ahí Música Música Juntos para el bandero abandero. ¡Eso! ¡Tómala! ¡Participa! Pues ahí participa con la espada del partido de la izquierda. ¡Un aplauso! ¡Rejifu! ¡Bailá alhelas luchando! ¡Aquí работa! ¡Bailá alhelas las luchando! ¡Para! 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 ¡Muchita! ¡Para! 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 ¡Para 3 puntos 3 puntos y ahora hay un empate para el segundo puesto bueno, no es que no hay un empate ni en la deuda del anterior ni en la deuda de cabecilla para el segundo puesto con el pico de la guía bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno eso es que no hay un empate pero no hay un empate pero no hay un empate 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 Y recibimos ya a los participantes del Fuego de Lanza de Dablos. Oye, como estamos en los fondos de llevar el movimiento de Teto Nubraramano, ¿no? ¡Gorales! 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 Bueno, pues 2 a 1. ¡Gorales! Mira mi hermano con la mano de detrás. ¡Vamos a recibir a los amigos todos en este! Bueno, tenemos... ¡Gorales! 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 Bueno mover mucho a todos, así se van contra todos. ¡Gorales! 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 que siguen. Equipo Números, así más claro, y campeones de esta ploma en las elecciones anteriores, los inventibles de las casas del rey. El de las casas del rey, no, de nada de otro lo cultivó, se lo esperan. El rey, los invitamos a la luna, a los delante. Y el equipo Número Cuatro, de aquí lo juro, los экos, y el acto al caucié. Increíble. ¡Él! 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 ¡Vamos, caballos! ¡Vamos ahí! ¡Róximo del fútbol! ¡Gracias! ¡Lo han pillado, eh! ¿A qué? Entonces el pato, mira lo que ha hecho. No, yo no puedo hacer tanto. Un poquito. Si lo dices, y cuando lo dices, ¡Mártala! ¡Vamos! ¡Alevi, alevi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Haz pasado! ¡Vamooo! Está pasando ya, eh... ¡Vamooo! ¡Vamooo! Está votando ya la último... ¡Vamooo! ¡Vamoooo! ¡Gracias! vamos a la línea ¡Mijao! hey, eh, 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 eh me cae metido jajajaja fijo, fijo, fijo fijo ponte el peso para atras, tío mi mierda también la atrás la jugo no tiene que cantar, eh ¡Vamos! ¡Vamos! He cerrado delante la cuerda de las patas El pata si que esta bien colocado ¡Vamos! 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 ¡No se puede pisar! ¡Vamos! 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 Ahora nos tocan a ellos contra los otros ¡Y ya está! ¡Sigan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a caer el pato! Ese no tiene ni puta idea Ese no tiene ni puta idea Ese no tiene ni puta idea El de... El de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad y disfrutados! Por tener a mi consecutivo Se le dan 200 euros ¡Doscientos euros! 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 ¡Doscientos euros!